Los habitantes de Chaguaramas, estado Huarico, protestaron una vez más para exigir el restablecimiento del servicio de gasolina en la entidad. Tras la medida decretada por el régimen de Nicolás Maduro el pasado 1 de junio de abastecer las estaciones de servicio en todo el territorio nacional con el combustible a precio nuevo, aún hay muchos estados del país que no gozan del suministro. En el caso de Huarico, la ciudadanía lleva una semana esperando que lleguen las gandolas de PDVSA a las estaciones de servicio. Por lo que, esta vez, protestaron para hacer un llamado de atención a las autoridades para que cumplan lo prometido. Aunque en Caracas pareciera que desde el lunes se ha venido normalizando el servicio de gasolina, lo mismo no ha ocurrido en las regiones, donde largas filas continúan. En el caso de Socopó, estado Varinas, los ciudadanos denunciaron que nunca llegó a la gasolina subsidiada y la premium se le es imposible pagarla.